El jefe del despacho del gobernador Erick Rubio Bartel se reunió con 20 jóvenes de 12 países representantes de cuatro continentes, quienes participan en el primer campamento denominado Discovering Yucatán's Wonder with Lions. La asesora del Jot Camp Exchange, Sherman del Distrito Internacional B8 México del Club de Leones, Gleis Ruseli Peniche González, explicó que se busca unir a los jóvenes en relaciones de amistad, intercambiar ideas, costumbres y desarrollar su potencial de liderazgo. Algunos otros puntos que considero relevante de este programa leonístico juvenil son alentar en la juventud un sentimiento de respeto por el modo de pensar de otras personas, proporcionar una variedad de actividades que fomenten una experiencia de aprendizaje sano, tanto física como intelectualmente. Los jóvenes llegaron el ocho pasado y se hospedaron con familias yucatecas con quienes convivieron. Durante su estancia, los campistas, quienes el 26 próximo retornarán a sus países, también conocieron la riqueza cultural, gastronómica, arqueológica y colonial del estado. El estudiante de medicina, Julian Kielkov, de la República Federal de Alemania, dijo que cada yucateco que conoció fue amigable. Muchas gracias a todos los participantes para una oportunidad única y una experiencia inolvidable. Muchas gracias. La estudiante de Derecho, Marita Wotzak, de la República de Polonia, resaltó que las familias la trataron como un integrante más, se bañó en un cenote cercano a un lugar sagrado y disfrutó de un bello amanecer en el Golfo de México. Todas estas cosas crean un punto de vista totalmente diferente. Ya tengo un poco del nuevo México en mi mente. Después de estos pocos días, les aseguro que nunca olvidaré lo que viví acá. En representación del gobernador Rolando Zapata Bello, Rubio Bartel entregó obsequios a los visitantes. Con imágenes de Víctor Toledano y formación de Gaspar Castillo. Noticias Día a Día.